Como estaba previsto, abrimos un espacio de discusión para ventilar las inconformidades y las preocupaciones que tenemos muchos usuarios en el peaje conocido como la caimanera instalado en la vía o el corredor turístico entre Santiago de Tolú y Coveña. Ante nuestras inquietudes, el gobierno nacional, en cabeza del director de la ANI, dio la respuesta que nosotros esperábamos, pero quizá yo quisiera resaltar tres hechos. El primero es que seguimos apoyando todos los proyectos viales de cuarta generación como este. En segundo lugar, que tanto el viceministro como el director de la ANI dejaron abierta la posibilidad para estudiar la tarifa diferencial que hoy existe y el número de pasos por el peaje para que puedan acceder un mayor número de usuarios de este transporte. Y finalmente, que al gobierno nacional le falta una política pública en materia de peaje que hay que empezar a trabajarla y construirla para que la ciudadanía entienda que con base en peajes también es el aporte que hay que hacer para la mejora de las vías de este país.